La sala de la mañana, la conferma de tren, el romanticismo europeo, el romanticismo de Roma y a la vez de nuestra sensualidad, se involucra mucho la belleza del cuerpo de la mujer cruciendo nuevos escotes y con este modelo, despedimos la dirección de la semana de tren con un fuerte aplauso a nuestra carita de ahora